¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, qué bueno que estén del otro lado de la pantalla porque tenemos una nota muy linda a continuación y vamos a hablar nuevamente de alumnitos, esta plataforma, este proyecto hermoso que se está llevando a cabo en toda la Argentina. ¿Por qué digo plataforma? Porque quiero que ya ingresen a alumnitos.com y que empiecen a chequear y a vivir esta experiencia que ya vivieron cientos y cientos de alumnitos, de alumnitas de la Argentina en la primera edición. ¿De qué se trata alumnitos? Que ya está en la segunda etapa, eso justamente nos lo va a contar Mauricio Moore, quien se encuentra en Colombia y es el coordinador de alumnitos a nivel europeo. ¿Qué tal, Mauri? Bienvenido, un placer. Y esa es nuestra pregunta. ¿Qué es alumnitos? ¿De qué se trata? Bueno, primero muchísimas gracias por esta oportunidad. ¿Alumnitos qué es? Es un concurso de escritura de historias. Entonces, lo que tiene como propósito alumnitos es promover en los chicos y chicas el diálogo, el diálogo entre compañeros, entre las diferentes generaciones y que nos cuenten sus historias, las historias que lo representan, que representan a su región, sus diferentes mitos, sus diferentes leyendas. Y para eso contacten y conecten con sus compañeros, sus compañeras, con sus abuelos, particularmente con sus familiares, y nos cuenten todas esas historias que representan a su región. Y a través de esas historias, entonces conectar con las diferentes regiones del país, y que entonces nos nutramos todo de eso que sucede en cada uno de los lugares de Argentina. Y seguramente se están preguntando por qué estás en Colombia y el concurso es en Argentina. Contanos, porque hay un montón de participantes y colaboradores que adhonoren, trabajan desde diferentes lugares del mundo para llevar a cabo este gran proyecto que se está desarrollando en nuestro país. Sí, bien lo decís. Alumnitos cada vez, además de cada vez contar con más escuelas, más participantes que envían sus escritos, también cuenta con un equipo que cada vez crece. Somos varios los que vivimos en diferentes países, en mi caso que vivo en Colombia, pero también hay participantes de otras regiones de España, hay muchos participantes también, que aportamos nuestro, como decimos acá, nuestro granito de arena para hacer crecer el proyecto, porque es un proyecto que, y aprovechando también las facilidades que hoy la tecnología nos posibilita, es posible también entonces conectar y hacer crecer el proyecto desde diferentes partes del mundo. Entonces, sí, hoy aporto al proyecto desde Colombia y también otros compañeros de otras partes del planeta. Mauricio, como vos aportás tu tiempo y tu granito de arena, ¿cómo pueden aportar los demás que no tengan por ahí, que digan, bueno, no tengo tiempo para estar ayudando como coordinador, o aportando de alguna manera esos minutos del día que tenemos disponibles, pero sí puedo hacer un aporte? ¿Cómo se hace? Mira, te voy a decir, hay varias formas de aportar, hay varias vías por las cuales se puede aportar. Una es que, si vos, primero, si estás en Argentina, también contá y transmití el proyecto, es decir, contále a tus sobrinos, tus primos, tus familiares, para que se inscriban en el proyecto. Nos interesa mucho que cada vez hayan más escritos de cada vez más chicos y chicas, y ahora también incluyendo a los abuelos de todo el país. Y, como muchos otros patrocinadores también, hay un proyecto muy lindo llamado Cafecito, que es, digámoslo así, esa idea de vamos a tomarnos un café juntos, y es un aporte que vos puedes hacer, un cafecito se llama, y hoy vamos avanzando mucho, casi en el 70% del objetivo, lo que queremos lograr, para ayudar con ese aporte a la producción de toda la parte de los capítulos que hoy ya estamos produciendo. Mauricio, un placer enorme, y como siempre las puertas están aquí abiertas de TVO para que nos sigan contando sobre alumnitos. Claro que sí, muchas gracias Manuela, y una invitación entonces a todos a que participen de este proyecto tan bonito, que no es un proyecto tradicional, es un proyecto diferente, porque no solo se trata del escrito, sino también se trata del viaje que cada quien hacemos en eso que escribimos. Entonces, ojalá que nos sumemos cada vez más, que cada vez más quienes quieran participar con Cafecito, quienes quieran participar con sus escritos, nos encontramos en alumnitas. Tal como lo dijiste, sumémosnos a ese viaje tan lindo que es escribir. Gracias, hasta la próxima.